45 jóvenes latinos del noroeste de Arkansas y del River Valley fueron galardonados este lunes 20 de mayo en Sprint Dog con una ceremonia de otorgación de becas estudiantiles de parte de Univision Arkansas y LULAC NWA 754. Tenemos todos los detalles a continuación. El día de ayer en el Jones Center se entregaron los certificados donde más de 60 jóvenes recibieron sus becas de parte de Pinnacle Media y LULAC. En el evento estuvo presente el CEO y dueño de Pinnacle Media Greg Fess. También participaron en la ceremonia los representantes tanto de Telemundo como de Univision Arkansas y los representantes de LULAC. Todo comenzó cuando Andrea Delgado hizo la presentación. Posteriormente pasó Greg Fess para reconocer el trabajo de todos los que representamos, no solo los canales, sino también de La Poderosa, que es la estación de radio local representada por Jorge Domínguez. Pudimos entrevistar a Aime Alaniz, Dalila Benavides, Andrea Vega, Fátima Pérez, Consuelo Torres y Gabriel Vite. Y todas llegaron a la conclusión de que es una muy buena idea aplicar a estas becas, pues el trámite es muy fácil. La mayoría está pensando en utilizar ese dinero para libros o algo que realmente les ayude en sus estudios. Gabriel Vite dijo que está muy orgullosa por recibir esta beca. Ya son tres años que Vite aplica y cree que es muy importante sentir que tiene ese apoyo de todos los hispanos en la comunidad. Vite está lista para continuar su tercer año para terminar su carrera de ingeniería industrial. Y ahí estamos muy contentos de participar con ese granito de arena para la comunidad que se está preparando. Seguiremos enganchados en estos temas para la comunidad. Esperemos que usted siga pendiente para más información posterior con temas tan importantes en pro de los jóvenes, que más que nuestro futuro, ya es nuestro presente. apete apete apete